Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El ETF de Bitcoin es una ironía frente a la visión de Satoshi Nakamoto. Eso dice el presidente de la SEC. El presidente de la SEC, la aprobación con la aprobación del ETF de Bitcoin, profundiza en la centralización de la moneda digital, lo que va en contra de la visión planteada por Satoshi Nakamoto, quien enfatizaba descentralización. Creo que la aprobación del ETF es un trolleo por parte de la SEC a todo el mundo ciberpunk. ¿Queréis un ETF? ¿Queréis que es un mix importante, no sé qué y tal? Pues venga, lo voy a probar. Y dentro de 15 años, el 50% de los bitcoins en manos de los fondos de inversión grandes, tipo BlackRock, Fidelity, Vanguard, State of Tricks, etc. O sea, que está trolleando a todo el mundo. O sea, ahora de momento, Bitcoin es un poquito o bastante menos ciberpunk de lo que parece. Dice el señor Gessner, comparte sus primeras declaraciones después de aprobar el ETF. A ver, que lo ha aprobado porque no tenía más remedio. ¿Y por qué cumple? Como cumple, lo apruebo. Estos no se cortan mucho. Es que ha estado puteando al ecosistema de las criptomonedas. Que no te olvides. Que ellos tienen una ley y si se le cumple, perfecto. Y si no se cumple, pues dicen que no. El ETF es una ironía frente a la visión de Satoshi Nakamoto para Bitcoin. Totalmente de acuerdo. Activo altamente volátil, empleado en actividades delictivas. Esto lo seguirá diciendo, pero es una gilipollez. Sobre los comentarios de Warren, seguro que respeta la postura de quienes no estuvieron de acuerdo. Él tiene que hacer su trabajo y ya está. Le han dicho que lo apruebe y lo apruebe. Porque además cumple. Eso sí. El presidente de la SEC ofreció sus primeras declaraciones tras aprobar el ETF. La creación de este producto regulado resulta irónico tomando en cuenta la visión planteada por Satoshi Nakamoto para esta moneda. Pues totalmente de acuerdo. Es una vergüenza, la verdad. Esto es como si... Estos son como las camisetas del Che Guevara que se venden en las tiendas de multinacionales fabricadas por niños chinos. Pues esto es igual. Esto es un poco lamentable. El ETF de Bitcoin, centralización y desacuerdo. Las declaraciones tuvieron lugar en una entrevista para la CNBC en la que la SEC, el presidente de la SEC, tocó temas relacionados con la reciente aprobación de Bitcoin al contado, haciéndose curiosos señalamientos sobre lo que representa este producto nuevo que cotiza la bolsa estadounidense. ¿Vale? Hay ironía en medio de esto. Satoshi Nakamoto dijo que este iba a ser un sistema de finanzas descentralizados. La aprobación del ETF llevará a la centralización. Totalmente de acuerdo. Reitero que la perspectiva sobre la principal moneda digital no ha cambiado, por lo que sigue siendo un activo especulativo volátil y casos de uso de vinculados a actividades ilícitas. Especulativo es, correcto. Volátil también. Y casos de uso, pues claro. En millones de transacciones, pues alguna tocará casos de uso malo. Pero igual que todo. O sea, que esto no ha dicho nada que no supiéramos. ¿Vale? Para el presidente de la SEG la moneda no figura como un mecanismo de pagos que resulte efectivo para el común de las personas. Totalmente de acuerdo. Eso no es un mecanismo de pagos común para las personas. Y duda que pueda considerarse como un almacén de valor. Bueno, esto con el tiempo será un almacén de valor y la volatilidad será muy baja como la que tiene el oro. O la plaza. Bueno, el oro más. Más bien. Pero eso es con el tiempo. Ahora no. Otro punto que se le preguntó fue los señalamientos hechos por la senadora estadounidense quien dijo que la SEG cometió un error al aprobar los ETF de Bitcoin al contado. La SEG no cometió nada. La SEG siguió la ley. Y si la ley le dice que tiene que aprobar, lo aprueba. La SEG está equivocada sobre la ley y en la política con respecto a la decisión del ETF de Bitcoin. Si la SEG va a permitir que las criptomonedas se adentren en los sistemas financieros, entonces es más urgente que nunca que las criptomonedas básicas sigan la ley contra el lavado de dinero. Que no. Bitcoin es como internet. Tú no puedes cortar internet a nivel cero. Tienes que contarlo a nivel dos o tres. Nunca a nivel cero. Se siente un profundo respeto por aquellos que pudieron haber estado del otro lado de la decisión aclarando que es un funcionario con el gran sentido del deber por las leyes vigentes. Él hace lo que dicen las leyes. Punto. Ya está. Si la ley dice que hay que hacer esto, pues se hace. Dice estos comentarios después de que se produjeran después de que el flujo de operaciones a los ETFs siguieran como los 4.000 millones de dólares. Bien, no están mal. Así que, señor, el presidente de la SEG, el señor Hessner, ha dicho algo bastante claro. Señores, que empieza la centralización de Bitcoin. Así de claro que esto va en contra de Satoshi Nakamoto. Así que, empieza la centralización y bueno, subirán los precios, reducirá la volatilidad y todo el mundo pensará que esto es bueno. Pues no. Pues, señores, no es bueno. A fortuna. Y luego, porque lo siguiente es cambiar la prueba de participación y como cambiamos la prueba de participación ahí ya que se acabó Bitcoin para todos. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos más barato de imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que, esta es una de las formas. La otra forma que tenemos es que estamos en enfreen.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos cases nuestras enfreen.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos cases de enfreen.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona enfreen.tech podéis comprarlas, tener los cursos y luego pues cuando pase unos días ya sí que las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos cases de freen.tech y ahora sí vamos al vídeo principal. ¡Gracias! ¡Gracias!